Sufro de algo que yo siento dentro de mi corazón Porque en cuenta yo me doy de esta enorme soledad ¿Qué? ¿Dónde está? Necesito que encante esta parte Mi deseo no lo quiero decir Quisiera pronunciarlo siempre junto a ti Estoy esperando Pero yo sé que estás conmigo Deseo ser más que tu amigo En cualquier ocasión Solo quiero robar tu corazón Un momento, un momento Ya, paren la música Parenla ya Esto no es justo ¿Saben qué? Yo renuncio, no se puede seguir así ya Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!